El proyecto habitacional Ciudad Victoria nació hace una década y según el gobierno anterior iba a servir para reasentar a miles de familias que vivían en zonas de invasión. Hoy, sin embargo, este proyecto está embargado, las casas destruidas y los supuestos beneficiarios desesperados porque nunca recibieron las escrituras, pese a que pagaron por sus viviendas. María Cecilia Argacha investigó el tema. Don Julio vende pasteles en la entrada de Ciudad Victoria y lo que él está preguntando se lo preguntan muchos. Siempre ha estado así, abandonado, es verdad. Pero no es tan fácil de responder. Vamos a hacer un programa gigantesco. La primera vez que el país oyó hablar de Ciudad Victoria fue porque este fue el sitio escogido hace una década para reubicar a quienes estaban siendo desalojados de zonas de invasión. Dándole buenas casas, ayudándole con el bono de la vivienda, ustedes tendrán que hacer un pequeño esfuerzo en su parte. Pero Ciudad Victoria hoy es esto. Al recorrerla, uno se encuentra con decenas, con centenares de casas vacías, a medio construir, inservibles. Casas en las que evidentemente se invirtieron miles de dólares y de las que no se obtuvo ningún retorno o utilidad. Hay 1.106 viviendas terminadas al 100%. Existe un dato de entre 428 viviendas, entre el 10 al 90% de construcción, que son las que usted manifiesta, que se siguen deteriorando porque no están ocupadas. En un promedio general tenemos un 45% de avance de lo que el banco financió en este proyecto. Es decir, en total poco más de 1.500 viviendas construidas. Y aquí hay que destacar algo. El Estado lo financió, pero Ciudad Victoria no fue nunca un proyecto público. Lo construyó una empresa privada en terrenos privados. Lo que hizo el Estado fue prestar el dinero para la construcción. El primer desembolso fue de 14 millones de dólares en el 2012. Ante las dificultades que presentó con el tiempo este proyecto, no hubo, digamos, un adecuado manejo, entiendo, de parte del operador en ese momento. En pocas palabras, el operador no pagó. Así que en el 2015, el Estado, en lugar de ejecutar garantías o exigir el pago, decidió volver a prestarle dinero. ¿Cuánto se invertió en ese proyecto? Bueno, no le puedo dar datos financieros porque usted sabe que nosotros también protegemos los derechos de él, los clientes, así como por sigilo bancario. No puedo otorgar los datos financieros del proyecto, pero fueron cantidades altas. Y aunque no lo digo oficialmente, hemos confirmado que el monto del capital que el Estado prestó alcanza los 22 millones de dólares. Eso sin contar intereses. El proyecto ya ha sido declarado de plazo vencido. Está en coactiva. Y este proceso puede terminar en embargo y remate. El problema es que aquí vive gente. La mayoría, esas familias reubicadas y traídas hasta aquí por el gobierno anterior. ¿Les dieron escrituras? Nada que ver. Siempre fue un engaño. Siempre decían que no iban a dar escrituras. Y nunca se cumplió. Sí, nosotros quisiéramos otorgar esas escrituras y no generar un conflicto social allí. Pero como el banco es el que mantiene la hipoteca de todo el predio, de todos los 113 hectáreas que es el componente del predio, no puede liberar las hipotecas dado que el promotor no ha pagado al banco. Cuando dice el promotor, se refiere a Darps Corp, la empresa constructora de Ciudad Victoria. Su gerente en esa época era Francisco Gallegos Anda, quien prefirió no dar una entrevista para este reportaje. Entre tanto, son miles las familias que esperan una respuesta. Y son millones de dólares los que el Estado no ha podido recuperar. Gracias por ver el video.